Una mención especial corresponde a las relaciones entre la Casa Museo Ricardo Palma y la Academia Peruana de Belén. Desde que en 1990, cuando la señora Virginia Cueto y el doctor F. M. Cisneros dirigían la Casa Museo de la Academia, que efectivamente, se suscribió un convenio interinstitucional destinado a facilitar la realización de actividades culturales de alto nivel en la Casa Museo. Estas se han venido incrementando y así, en el año 12, las que se llevaron a cabo tuvieron la tercera semana de literatura peruana en el mes de febrero, con charlas durante una semana a cargo de profesores de universidades internacionales. La tercera semana de lingüística, que se llevó a cabo en octubre. Y es interesante cómo la Academia, para celebrar el centésimo y décimo quinto aniversario de su fundación, optó por celebrarla en el local en que estamos reunidos hoy. Precisamente, el 25 del presente mes de febrero, que iniciará la cuarta semana de literatura peruana, que estará dedicada al estudio de la generación del 50. Al dar a los asistentes la bienvenida a este acto académico y agradecer por su presencia al representante del señor alcalde de Miraflores y los integrantes de su consejo, a los miembros del patronato, a la presidencia e integrante de la Fundación Ricardo Palma y a todos los invitados que nos favorecen con su presencia, formulo votos, porque el año que ahora comienza sea tan favorable como lo ha sido el 2012. Muchas gracias. El doctor Román Gorkin, que ha sido integrante de la Fundación Ricardo Palma durante varios años y ahora integra el patronato de la Casa Museo Ricardo Palma, se va a ocupar de Ricardo Palma y la Perichoni. La comedia La Carrosa del Santísimo Sacramento, notable producción de Próspero Merrimé, diole vastísima popularidad a la Perichola, proyectando su imagen y sus gestos al nivel de los personajes de la escena universal. Más tarde, otros autores del Viejo Mundo siguieron y han seguido explotando la liviana, aunque a la postre recatada imagen de la limeña que puso a sus pies nada menos que al señor de Amar y Junieta. El viajero Stevenson es muy claro al respecto. Cito. Las personas que vayan a Lima con frecuencia escucharán a su llegada el nombre de esta otrora, bella y generosa mujer, cuya hermosura ejerció tan que influencia en su admirador, el Virrey. Entre nosotros fue el intelectual, diplomático y biógrafo romántico José Antonio de Lavalle quien plasmó el primer esbozo del trasunto vital de la Villegas en 1860, valido de algunos de los testimonios citados y de lo que aún se podía escuchar sobre la cómica entre los viejos y dicharacheros vecinos de la ciudad fundada por Pizarro. 23 años más tarde, Palma publicó su tradición, Genialidades de la Perrichola. Palma no mencionó a la Perrichola en sus primeras tradiciones, que al parecer solo ingresa en ellas en 1872, aunque no en un papel principal. Cabe proponer que el tradicionista tuviera cierta resistencia a ser la figura central de alguno de sus relatos, y cuando finalmente se decidió a darle el tratamiento que merecía, la citada tradición, Genialidades de la Perrichola, la dedicó al ministro francés en Lima, Enrique de Roche, que era su amigo y había tenido destacada participación en su salida del encierro al que fuera sometido durante algunos días por el invasor durante la ocupación de la ciudad. Quizá pesó en su ánimo el hecho de que eran franceses los europeos que más habían escrito para revelar al mundo la existencia de la actriz criolla. Lo cierto es que no pudo reducirla a un lugar secundario, que no fue capaz de preferirla a ella, que cuando Palma nació ya tenía entre sus paisanos acrisolada fama de mujer que había hecho perder la cabeza nada menos que a un virrey severo y riguroso, tanto como amante de los placeres de la vida. No pudo, pues, Palma escamotearle un lugar destacado en su vasta literatura de relatos bullentes de fantasía e historia, humor y prosaísmo. No pudo dejar en el tintero al menos una tradición protagonizada por quien era ya un personaje ganado por la literatura y la música, un personaje sobre el cual el pueblo de Lima contaba muchos caprichos de mujer coqueta y voluntariosa, así como anécdotas que la perfilaban engreída, altiva y provocadora. Tuvo pues el traicionista que tomar la péñola y trazar una tradición sobre mi quita, nombre que así trasunta cariño como sugiere una confianza rayana en la ironía. ¡Qué raro hubiera sido que la perricholi faltara de las tradiciones! ¿Cómo nos habría intrigado su ausencia? Sin embargo, debo decir que la perricholi palmina no alcanza la talla de otras mujeres retratadas en las tradiciones, cosa que ya advirtió el gran historiador y profundo catador de la obra de Palma que fue Raúl Borras. Genialidades de la perricholi, vale decir, singularidades de la actriz y cantante conocida por ese mote o sobrenombre, se compone de siete partes o capítulos. En el primero, Palma presenta al personaje pretendiendo hacer un retrato equilibrado. La perricholi, dice Palma, fue una criatura ni tan poética como la retrató José Antonio de la Valle, ni tan prosaica como la pintara su contemporáneo el autor anónimo del drama de los palanganas. Parece que nuestro escritor quiso buscar un punto de equilibrio, un término medio entre la pintura idealizada de su amigo Lavalle y el retrato pedestre de Soto Florido, archienemigo de Amad, y la verdad es que ese punto medio parece el más justo y cabal, pues estaría muy lejos de la verdad si se suscribiera sin beneficio de inventario lo que uno y otro dijo, respectivamente, en el ojo y escarnio de tan ascenderiado personaje. Donde sí comete pecado mortal don Ricardo, por credulidad y quizá algunos puntos de soberbia, es al afirmar con convicción digna de mejor causa lo siguiente, no es cierto que la perricholi naciera en Lima, hija de pobres y honrados padres, su humilde cuna se meció en Guán por 1739, siendo traída a Lima por su madre a los cinco años y recibiendo escasa educación. ¿Dónde pudo beber esa pócima, origen de tanto extravío sufrido hasta por plumas de autores consagrados como López Albujar, Luis Alberto Sánchez y Ventura García Calderón? Don Ricardo no revela su fuente de información, quizá el mismo, cito, imparcial y prosaico anciano que alcanzó a conocerla en sus tiempos de esplendor. El cual sí le habría transmitido su retrato físico, materia principal de la siguiente parte. Cito a Palma, que al parecer recoge el retrato físico del actor Richoli que le transmitió un anciano vecino de Lima. De cuerpo pequeño y algo grueso, sus movimientos eran llenos de vivacidad. Su rostro oval y de un moreno pálido, luciano pocas, cacarañas, bollitos de viruelas que ella disimulaba diestramente con los primores del tocador. Sus ojos eran pequeños, negros como el chorolque y animadísimos. Su nariz nada tenía de bien formada, pues era de las que los criollos llamamos ñatas. Un lunarcito sobre el labio superior hacía irresistible su boca, que era un poco abultada, en la que ostentaba dientes menudos y con el brillo y limpieza del marfil. Cuello bien contorneado, hombros incitantes y seno turgente. Con tal mezcla de perfecciones e incorrecciones, podía pasar hoy mismo por bien laminada o buena moza. Fin de la cita. La descripción convalida lo que Palma adelanta, con aire de experto catador de los atributos femeninos. Vale decir que la perricholi no fue una belleza. Y cito nuevamente a Palma. Pero si la gracia es la belleza, indudablemente que Nikita era digna de cautivar a todo hombre de buen gusto. Reconoce Palma además que vestía con elegancia extrema y refinado estilo. Y sin ser limeña, tenía toda la genial travesura y salpimentado chiste de la limeña. El retrato se completa con el necesario apunte intelectual y artístico. A firma Palma, dotada de imaginación ardiente y de fácil memoria, recitaba con infantil grasejo romances caballerescos y escenas cómicas de Alarcón, Lope y Moreto. Tanía con habilidad el arpa y cantaba con don aire al compás de la guitarra las tonadillas de moda. Fin de la cita. Viene después lo que no podía faltar, menos en la pluma de Palma, o sea, el perdido enamoramiento de Amar y el encumbramiento a su sombra de su juvenil querida. El hecho lo sitúa en 1762, varios años antes de su verdadera factura. Cuando la Villegas, cita, era la actriz mimada y se hallaba en el apogeo de su juventud y belleza. Era miquita un fresco pimpollo y el sexagenario virrey, que por sus canas se creía ya asegurado de incendios amorosos, cayó de hinojos ante las plantas de la guanqueña, haciendo por ella durante 14 años más calaveradas que un mozalbete. Fin de la cita. Palma, que ciertamente calzaba algunos puntos de historiador, vale ser el retrato para recordar lo que Amar hizo en favor de Lima y cómo, a pesar de ello, careció del favor del pueblo, que no lo quiso y exageró sus pecadillos, según Palma, llegando la maledicencia de sus contemporáneos hasta inventar que si emprendió la fábrica del Paseo de Aguas, fue sólo por halagar a su dama. Hoy sabemos que esa maledicencia se sustentaba en el autoritarismo riguroso y hasta despiadado del funcionario catalán, y no menos en sus incontables latrocinios. Apoyado en la noticia de un incidente en el Teatro de Lima recogida en el drama de los palanganas, Palma elabora en el cuarto capítulo de su tradición toda una escena muy propia de su estilo y objetivos literarios. El drama refiere cómo la perricholi dio un chicotillazo en el rostro al actor Massa, en plena función, hecho que el virrey castigó con una expulsión de la cómica y una iracunda amenaza de castigo ejemplar. Palma sazona el incidente introduciendo en el asunto a Inesilla, una actriz nueva que a la Villegas la traía, entre comillas, con la iris sublevada. Porque recibía ciertas preferencias del tal Massa. Lo cierto es que en la representación de una comedia de Calderón de la Barca, Massa, a mitad de un parlamento, murmuró en voz baja a la Villegas. Y cito nuevamente a Palma. Más alma, mujer, más alma, eso lo declamaría mejor la Inés. Desencadenó Dios sus iras, la Villega se olvidó de que estaba delante del público y alzando un chicotillo que traía en la mano, cruzó con él la cara del impertinente. Cayó el telón, el respetable público se sulturó y armó la gran grita. A la cárcel, la cómica, a la cárcel. El Virrey, más colorado que Cangrejo Cocido, abandonó el palco y para decirlo todo de un golpe, la función concluyó acapazos. Fin de la cita. Amat, profundamente inclinado, descarga una terrible amenaza sobre su querida y rompe con ella. Pero después de varios meses se produce la reconciliación y a poco el retorno de Miquita al escenario, donde vuelve a recibir el caluroso aplauso del rendido público limeño. Dice Palma. Cantando antes de la comedia una tonadilla nueva en la que había una copla de satisfacción para el público. Aquella noche recibió la perrichola y la ovación más espléndida de que hasta entonces vieran noticias los rastos de nuestro vetusto gallinero o puliseo. Agrega el pícaro autor del librejo que Miquita apareció en la escena revelando timidez, pero que el Virrey la comunicó aliento diciéndola desde su palco. Eh, no hay que acholarse, valor y cantar bien. Fin de la cita. A propósito, el drama dice turbarse en vez de acholarse. Verbo este que Palma usó sin duda con toda intención. Su profundo conocimiento del medio teatral, de las prácticas, de los actores y en general de todo lo concerniente al mundo de las tablas, sirve a Palma para adobar su relato con agudas y precisas explicaciones que enriquecen mucho la historia y le dan un aire de verdad que convence al lector. No menos sabrosas son sus alusiones a la actualidad política. En los capítulos 5, 6 y 7, Palma da cuenta respectivamente de las coplas que circularon en Lima al dejar a Marte el cargo del rey, del archifamoso episodio de la carroza que donara la perricholi a la iglesia para llevar la extramoción a los moribundos, y del retiro de aquella de las tablas cuando su poderoso amante partió a España, iniciando entonces una existencia honorable y bienhechora, vistiendo el hábito de las carmelitas y socorriendo a los desventurados, en frases de Radigué que cita a manera de colofón. Con afán de anticuario que debemos agradecer, pues el original se hizo cenizas en 1943, Palma recoge el texto del romancillo titulado Lamentos y suspiros de la perricholi por la ausencia de su amante, el señor don Manuel de Amar, a los reinos de España. Manuscrito de la Biblioteca Nacional no carente de arte que trata con respeto a la célebre cómica. Además, como ratificando su competencia en el tema, se permite Palma corregir la oportunidad de la exhibición de la perricholi en carroza. No los festejos por haber recibido cierta condecoración el virrey, sino la fiesta franciscana de la porciúncula, y da cuenta de haber contemplado en el patio de una casa huerta de la Alameda, señalada como curiosidad histórica, dice Palma, el carruaje de la perricholi, que era de forma tosca y pesada, y que las inclemencias del tiempo habían convertido en mueble inútil para el servicio de la parroquia. Fin de la cita. Puedo confirmar el acerto palmino, porque en efecto, el comercio informó en 1859, que en un depósito de vejeces que estaba por el patrocinio, vale decir, en la Alameda, se hallaba la carroza de marras, que describió acompañada de la crónica de la tradición que le otorgaba a esa vetustés un aire de vitalidad y picardía. ¿Fue ese el carruaje en el que Miquita lució su figura y vanidad ante la sociedad que así admiraba como censuraba su audacia? No hay forma de saberlo, pero que mucho si no lo hubiera sido, el pueblo así lo creía, y la versión vino a enriquecer esta ya poliédrica leyenda limeña. Debo recordar que no es que en realidad es de la taricholi la única tradición referida a la villegas, pues en otra, titulada rudamente, pulidamente, mañosamente, ya Palma la había señalado por su derroche y lujo insultante, y en otra, titulada el príncipe del Líbano, subrayó su afición a las joyas. En efecto, el tal príncipe era un turco impostor que explotaba en Lima la credulidad de la gente y había prometido hacer las princesas a dos jóvenes, una de las cuales sospechó de él y forzó la confesión escrita del griego Antoñuelo, criado y cómplice del príncipe. Fue entonces que Miquita Villegas recibió de una tapada la citada confesión. Esa noche, cuando Amat fue a su casa a cenar, se dio este diálogo. ¿Qué hay de nuevo, Manuel? Nada, hija mía, te repetiré lo que dice el refrán guimeño, el ojo del puente, el baratillo y el pan, como se estaban, se están. Entonces, la perrichola le dice que sin tener obligación, comillas, sé más que subir rey, y cosa grave, gravísima, plus pan, gravísima. La tinajo que pronuncia la actriz con superlativo énfasis para ponderar la importancia de su secreto, lo que le da pie para sacarle a su poderoso amante la promesa de obsequiarle unas arracadas de brillantes con perlas de panamá, tamañas como garbanzos, por su próximo cumpleaños. Amat le pregunta, ¿qué tiene que ver tu santo con la noticia? Mucho, señor mío, porque yo no doy noticias gordas sin promesa de alboroque. Toma y lee. Haya consultado o no fuente que sostenga la versión, el hecho es que Palma carga las tintas para resaltar la codicia de la Villegas y las artes femeniles que emplea para alcanzar sus propósitos materiales. En otra tradición bastante más conocida, pues bonita soy yo la castellanos, Palma refiere las ansias de opacar a la perricholi de Mariquita Castellanos, joven morenita limeña de belleza singular que, como aquella, gozaba de los favores de un viejo conde que la había hecho su amiga. En efecto, al darse el memorable episodio del paseo público y la donación de la carroza, la castellanos juró superar a su émula y lo logró en la fiesta del Rosario, presentándose humildemente vestida pero llevando en brazos de una criada un perro faldero adornado con un collarín de oro macizo con brillantes como garbanzos, mascota y joya que en el acto donó a un hospital carente de rentas. El acto le valió ganarse la simpatía del pueblo y de la aristocracia, todo lo cual había perdido la orgullosa perricholi. La perricholi, apuntes históricos genealógicos de Micaela Villegas, libro de nuestro distinguido invitado, es el producto de una investigación que ahonda y extiende los intentos de autores tan reputados como Raúl Porras, intrigados justamente por la leyenda creada por el pueblo y los escritores sobre la perricholi. En verdad, no se trata de simples apuntes como reza el subtítulo, sino de un trabajo intelectual que aclara plenamente quién era Micaela Villegas, cuál fue su familia y cómo fue su desempeño en la vida de relación, aspectos indispensables para trazar el perfil cierto y seguro de cualquier ser humano. Aunque la perricholi es el personaje central del libro, a su lado o sirviéndole de escolta y cortejo, desfilan padres, abuelos y otros ascendientes y sobre todo sus hijos, nietos y demás sucesores hasta el día de hoy. Se aclara de todo el tema de los dos vástagos del virrey, homónimos y contemporáneos, lo que antes de esta investigación constituía uno de los misterios adicionales a los de la propia existencia de la Villegas, ya de suyo numerosos y controvertidos. Micaela resulta ser no sólo una criolla a carta cabal, sino una mujer entroncada con familias españolas de excelente reputación y no la cholita de oscuro origen que el francés Radigué, viajero y limeñista insigne, por otro lado, se encargó de retratar ganado quizá por el color local de la multietnica ciudad. Y como éste, son muchos los asuntos perricholescos que el sustancioso libro expone y dilucida con el debido sustento documental. Queda así mejor perfilada la actriz y cantante que encandiló al público y apasionó al vice soberano, pero no podría asegurar que esté cercano el día en que la rigurosa historia arrincone a la traviesa leyenda en el caso de la perrichola. La condición de genealogista experimentado es hoy el secretario del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas le confiere a León y León un saber y método especializado para seguir la pista de la perricholi y de los otros personajes abordados entre la frondosa documentación que guardan los archivos públicos y las parroquias, inexcusables para lograr el fruto reconstructor que la genología se traza. Pero no es el dato genealógico su único objetivo, pues su vocación histórica y conocimiento de nuestro pasado le aporta el bagaje intelectual necesario para situar a los individuos en su personal circunstancia, como sujetos de carne y hueso que entablan las relaciones que les permita la subsistencia. Por estas y otras razones que silencio para no abochornar a mi estimado amigo, su libro es una muy valiosa contribución académica que debemos celebrar. Hay, finalmente, en el tema de Palma y la Percholi un hecho paradójico que el añoso morador de esta casa ignoró del todo y nosotros sabemos gracias al doctor León y León. No supo don Ricardo que la actriz vino al mundo en una vivienda frontera de aquella que en la calle del Puno, a escasos metros de la Inquisición y de la Universidad, se señala como escenario de su propio nacimiento allá por 1833 hace un día como hoy 180 años. Si lo hubiera sabido quizá nos habría regalado frutos más sazonados de su pícara pícara péñola como aquellos que solía ofrecer cuando describía los ojos, la boca y el palmito de las hijas de Eva nacidas a la vera del río Ablador. No lo hizo y quizá hasta padeció esa prevención inconsciente que Raúl Porras cree advertir en su trato de la inolvidable comediánica. Pero ello no impide constatar que fue él el primer autor peruano que hizo de la Perricholi no sólo un personaje histórico, aunque menos etéreo y gentil que el de su compañero de academia José Antonio de la Valle sino literario. Sin duda, Pana contribuyó a su popularidad en el ámbito hispanohablante pues obras en francés como las del viajero o del literato o en inglés como los viajeros Hall y Stevenson no estaban al alcance del vasto público en lengua de Castilla. La difusión de las tradiciones hizo posible que la Perricholi dejara de ser un personaje abordado sólo por autores europeos. Es más, Palma le concedió a la Perricholi el aire limeño y criollo que aquellos no podían darle. Y lejos de sus habituales preferencias evitó expresamente asignarle definidas notas raciales, señal quizá de que incluía el resbaloso campo en que podía caer. Sin embargo, hay aún otra paradoja en el tema que esta noche les expongo. Ella consiste en que Palma, a pesar de proponerse desmitificar y humanizar la figura de la actriz, a pesar del tono aclaratorio y apodíctico con que redacta sus genialidades, introdujo sin sospecharlo un nuevo matiz en la leyenda, que fue asegurar con convicción absoluta que aquella había nacido no en Lima sino en Guamaco, lo que más tarde dio pie a que el hecho se situara en el idílico pueblo de Tomaiquichua, en las cercanías de esa ciudad del lado oriental de la cordillera. Así, sin proponérselo, don Ricardo siguió los pasos del pueblo de Lima, creador anónimo aunque principal de unos relatos, anécdotas y episodios que configuran la deleitosa trayectoria de una de sus vecinas más representativas. Por cierto, creo que debemos agradecerle tan tremendo desliz por su delirante equívoco es causa y razón de que se perpetúe la leyenda en un paraje de nuestras serranías, en un rincón antes desconocido por el mundo y hoy visitado por propios y extraños. Suerte de reñidas literario, el malo de las tradiciones que fue Palma, toque el pasado con su varita mágica, vulgo pluma, pronuncia un conjuro y convierte a una limeña limeñísima en hija de nuestros andes, tal como a nosotros nos transforma en embelezados lectores cada vez que abrimos su libro inigualable. muchas gracias. Quiero presentar ahora al doctor Gustavo León y yo. El doctor León se ha referido en varios momentos de su disertación al quien nos está va a presentar hoy su libro sobre la perrichoria. El doctor León no es nuevo para nosotros. hace dos años estuvo acá presentando una extraordinaria visión sobre Pancho Fierro y por eso es que hoy a este abogado especializado en derecho en derecho de la propiedad intelectual en genealogía le damos nosotros la bienvenida y le damos votos para que podamos contarlo entre nosotros también en el futuro. Adelante. Señoras y señores León visto en esta excelente experiencia que don Percholi es una de las figuras que trasciende a la cultura universal y por ello es que prácticamente el personaje es una vivienda es una de las épocas de personajes que venimos eruanos que han ascendido y ha tardado en la cultura universal en diversas manifestaciones culturales tanto literarias artísticas musicales teatrales cinematográficas de de pintura el misterio de su procedencia que dio paso a la acumulación de su origen humilde bajo y oscuro ha quedado develado como producto de haberse encontrado diversos elementos que refieren con toda certeza su nacimiento en mundo ella nació en Lima el 28 de septiembre de 1748 en un inmueble como ha señalado el doctor mi amigo Juan Pablo me ha tenido una palabra conmigo en un inmueble que en esa época era de la comunidad del monasterio de San Maclán y que se conocía como un hogar grande de la calle de Cuba lo que es hoy día que es actualmente está derrido sustituido por una lavería comercial este solar más o menos se encontraba prácticamente al frente de la casa donde en el 13 naciera luego Ricardo Pampa por supuesto él probablemente nunca tuvo conocimiento de este hecho porque al poco tiempo del nacimiento y cuando vino el carmoto que asoló Lima en el siglo XVIII que destruyó la parte de la ciudad ellos la familia tiene que mudarse hacia otra propiedad en un lugar no menos no menos importante no menos importante que la parte de la ciudad de Lima en una casa que se ubicaba en lo que llamaban antes las calles del huevo y del quemado y que ahora sería más o menos ubicado entre lo que es el glomo quegua con la avenida taca esto ya se consideraba como una zona de otra categoría una zona un poco más marginal y es aquí en este mueble que vive la familia en donde con casi toda seguridad se dieron los famosos encuentros amorosos del rey con la pancholi sino también del palacio de la familia pero es aquí donde en esta casa continuó viviendo la familia a raíz de que su situación económica cambió y al pasar de una casa huerta muy cómoda atendida con ocho esclavos con una familia numerosa pasaron a ocupar una casa más modesta en una zona más marginal y en poco tiempo también fallece el padre y entonces esto es lo que motiva probablemente se puede afirmar así que ella se vinculara de alguna manera a la actuación en ese entonces la actuación el oficio de cómica como le llamaban aunque no era exactamente que se llamaba cómica por la comedia no porque se era visible pero esa era la denominación que se creaba usualmente del oficio de artista o de actriz que se se llama ahora en ese entonces este oficio no es un oficio muy difícil era un oficio que exponía a las mujeres a lo que llamaban las oraciones del mundo y que las acercaba al pecado porque las exponían a situaciones en donde los hombres las perseguían o las acechaban y todo eso podía hacer que la mujer pecara entonces era un oficio que se consideraba malísimo socialmente todo esto tiene que ver con todo lo de la leyenda de la chonjo ella entra a la actual al teatro a una edad muy temprana muy jovencita probablemente 15 16 y estuvo realizando papeles secundarios en el Real Coliseo de Comercio que era lo que ahora es el teatro segura en el que están en el teatro secundario pero en este teatro ella actuaba y el rey era un asiduo concurrente de un conocedor dedicado al teatro ya además no había tantas situaciones en la ciudad de Lima desde entonces entonces el teatro era una actividad importante así muchas cosas que tienen ahora que la gente se está en otras actividades el teatro era importante y era una actividad que participaba el pueblo el rey la regleza también y se entretenía mucho a la población y es ahí donde el rey además la conoce y su existencia que había la que decido de papeles secundarios su situación cambia cuando el rey la conoce y al parecer que era aprendado de ella esto hace que ella salga a unos papeles más principales y porque además existen testimonios de libros y documentales que captaban muy bien tocaban la guitarra el arma era una actriz de buena factura esto hace que ella aprovechando todas las otras cualidades que ella tenía logra rodar papeles de primera actriz y esto va generando su forma a la par de los escándalos que tenía ella con sus aventuras amorosas en la vida en estas como parte de estas aventuras una de las cuestiones que marca ya el comienzo de la vivienda es que el rey le regala a la rosa para que ella se pasee con sus caballos blancos por el paseo de aguas y por la ciudad de Lima una cuestión que era reservada para la pobreza esto incomodó notablemente a la sociedad de ese entonces que se vio ofendida y se sentía humillada por el proceder de la perichol y que se había atrevido a hacer estos paseos en estas carrosas que era un privilegio reservado para los títulos de castigo y en una de estas situaciones que ella está paseando con la rosa tal como lo señala la tradición también de Ricardo Palma ella se cruza con un sacerdote que está llevando la comunión a la destrucción de los enfermos que están con morirse y ella viendo que la sagrada forma estaba siendo conducida a pie por este sacerdote y que ella iba a su carroza ella se baja de la carroza y le obsequia a la carroza a mi padre de la sagrada y este hecho es el que prácticamente se puede decir marca su leyenda es a partir de ahí que Margari Choli comienza a tener ya en la literatura este hecho es recogido por ageros como ya lo ha señalado Juan y y a su vez con una serie de personas que visitaron Lima y personajes también y menos que han escrito en la película y entonces trasciende hacia la cultura universal porque este hecho lo reproducen en películas en el teatro en la peleta en la música bueno el personaje que se ha querido trabajar en el libro es este pero para darle su verdadero entorno su verdadero entorno en lo personal ¿cómo fue realmente? ¿cuál era su entorno social? no todas las vulneraciones porque muchas veces se le forman la tradición moral deforma la realidad entonces hay que recurrir a las fuentes para conocer con exactitud los hechos es el personaje que se ha trabajado en este libro y de paso por la cuestión de este interés tecnológico que he tenido se ha trabajado también con esa familia los antepasados los ilustres antepasados los antiguanos que sería que es el fundador de la ciudad de Moquegua el sustado de Mendoza una familia muy importante como este pataleñito el fundador de la ciudad de Moquegua Jiménez Adriana Lima y aquí se vincula con una dama que no era de su nivel social y entonces la familia el sustado de Mendoza como quien lo rechaza y por eso es que esta rama familiar queda como marginada de nosotros el sustado de Mendoza de la equipa y de la que simplemente suma distinción por parte de su padre también ha habido un niño muy importante de la gran pre-arcoprática de la luna de Mendoza su abuelo fue el fundador fue alcalde de la ciudad de la equipa en 1706 se trató de gente que tenía raíces familiares importantes con lo cual no se puede afirmar que ella tenía un mil o curo si fue que la situación económica de su familia cambió entonces ella tuvo que desarrollar una actividad también que no era el vicio en la parte ya final del libro he trabajado en la parte de los abatiles porque siempre ha habido la construcción que siguiera con los descendientes de la pre-choli entonces para saber la realidad y se pudo ya determinar documentalmente que el rey tuvo otro bastador no con la pre-choli sino con una gama de la sociedad de Lima la señora José María Lugiliso luego de tener al hijo de la ley es encerrada de un convento y se convierte en boca de velo negro en el ministerio de la nación probablemente a raíz del recibimiento de este muchacho este niño se manda de equipa realiza sus primeros años de ir a Lima pero luego se manda de equipa realiza conversión entre equipa uno tenía su recua de lunas trasladaba mercadería y finalmente participa también en la independencia de de Google como hizo también el hijo de el hermano y su hermanazo y a raíz de su radicación en Arequipa forman la familia Amati León que siempre al distinguirse en la teera de Lima llevaron el apellido Amati León de una de estas ramas que la familia Amati León se ha hablado a Puma también se ha podido constatar que el poder que acabamos haciendo hablar de esta familia entonces estos han sido en breve síntesis los aportes que se ha pretendido realizar con este trabajo y en palabras finales son propuestos para hacer la oportunidad de haber presentado el libro ante el alcance del auditorio gracias a la superioridad de Vilaflora la necesidad de la presidenta alcalde el señor Carlos Marco la señora bonita el doctor la presidenta del patrofoto de la presidencia en casa de la palma con el hermano de ellas el doctor de la casa el señor Carlos Romano por supuesto a un amigo gran historiador y lanzado palimista yo creo que uno de los mejores conocedores de la obra de Palma y los que más han trabajado con seguridad en la vida de Palma de su quien es y también a las personas que han participado de alguna manera ayudándome a realizar esta obra también un valle de julio que sirvió de novembro para la carácter de sabrina no sé si puede por acá la actual el cóndupe en la tarde la fue la que ayudó a enseñar la carácter a los hijos que también se ha tomado tiempo para dedicarme a realizar la de la de la nación y a todos ustedes por estar aquí presentes muchas gracias las palabras de la señora Anita Largo que es la presidenta de la Fundación Ricardo Pagos quiero agradecer a toda la conferencia a la presidenta de la Fundación que se la leen mucho que son que son muy reunidos que son gozados de todas sus palabras muchas gracias a Carlos Alarco vinculado familiarmente a esta casa como fue su abuelo el que logró conseguir los recursos para poderla expropiar y que pasara a ser un bien nacional señora Franca ve el camino presidente de la comisión de cultura educación y deporte de la nita alarco presidenta de la fundación de carlos palma doctor doctor dios doctor Juan Gustavo León y yo distinguidos invitados en primer lugar transmitirles el saludo de nuestro alcalde el doctor Jorge como yo, primero nos une una amistad de muchos años y tenemos un código no declarado para que en estas ceremonias, en la Casa del Museo Ricardo Palma, siempre aparece para él una ocupación y me cede a mí el lugar para que yo esté en esta mesa. No es declarado, pero usted seguro que lo hace consciente del cariño que yo le tengo a esta casa, como lo ha dicho el doctor Varillas, nos une en nuestra familia, el honor de haber tenido a una persona que hizo un esfuerzo tremendo para conseguir convencer a la señora que vivía en esta casa que venda su propiedad para que pase a ser una propiedad pública y convertirla en lo que es hoy día. De esa manera, entonces, tenemos un vínculo familiar muy fuerte con la familia Palma y con esta casa en particular, a la cual en cada oportunidad que tenemos de arreglarle algún detalle, lo vamos a hacer y de eso se trata una manifestación en esta noche de compromiso de parte de la municipalidad y obviamente el compromiso personal será por su Estado, pero también es el compromiso institucional creo que nos corresponde. Cuando tenemos a nuestro cargo la gestión de una ciudad, yo creo que es nuestra obligación no solamente tener los parques lindos como los tenemos en Miraflores, reparar las calles, poner orden en el distrito, sino también darle el lugar que merece una casa de tanto significado. Nos hemos trasladado a través de un túnel del tiempo, a través de estas dos disertaciones magníficas y realmente uno se imagina a Ricardo Palma en esta casa y hoy día mirándonos desde algún lugar sintiéndose orgullosísimo de que su casa sea utilizada para este tipo de actividades culturales. Y es nuestro deber como representantes y autoridades de la ciudad mantener esta casa, recibirlos de ustedes. Lamentablemente veo algunas personas que se han estado abanicando, lo cual me hace pensar que estos aparatos todavía no están a punto. Hemos hecho un esfuerzo tremendo para que esto esté hoy día instalado. Hace más o menos tres a cuatro semanas veníamos haciendo las coordinaciones. Como ustedes saben, comprar un clavo en la municipalidad es complicado. Tenemos que pasar por varios procesos, varias firmas y hemos corrido y he sido testigo de cómo la regidora Franca ha puesto todo su empeño para que esto esté listo y instalado el día de hoy. A partir de ahora daremos las instrucciones también para que cuando hay un aparato de aire acondicionado, las ventanas tienen que estar cerradas, las puertas también si no todo de energía se pierde. En fin, esto es un detalle. Tenemos también un detalle, ahora que salgan los volantos que hemos instalado. A muchos de ustedes les puede parecer exagerado, pero en el año 2006 ocurrió un accidente vehicular y un automóvil hizo, creo, generó un daño tremendo en el muro de la esquina y que tuvimos que repararlo también de manera muy, muy rápida, prácticamente en un fin de semana antes que venga el Instituto Nacional de Cultura y arme un escándalo que podría haber durado estos seis meses. Rápidamente reparamos la pared, nadie se enteró, espero que acá no haya nadie del Instituto Nacional de Cultura que me remate, pero era lo que tocaba hacer, repararlo muy rápidamente y hoy día ponerle las protecciones por si algún incauto pasa por acá despistado, no vaya a hacerle ningún daño a la casa. Por nuestra parte, agradecerle a todos ustedes por estar acá, agradecer también a los integrantes de esta mesa y comprometerlos también para que en el futuro esta casa se mantenga como un centro cultural en donde podamos no solamente escuchar sobre la vida, obra de Ricardo Palma y temas relacionados, sino en general cualquier tema cultural, faltan espacios para que podamos tener este tipo de actividades y esta es una casa ideal para ellos. Muy buenas noches y muchas gracias por su presencia.